Amigos, amigas, aquí tenéis unas albóndigas con pisto fantástico y un huevo poché coronando las albóndigas, que ahora lo vamos a romper, le va a caer la yema ahí, pero eso es para la foto, para la foto. En fin, espero que la hagáis y que las disfrutéis. Luego ya me contaréis, si queréis. Este es un paso previo que hay que hacerlo siempre porque esto tiene que estar como mínimo una horita en la nevera reposando la carne. Ponemos los huevos. Yo suelo poner un huevo por cada medio kilo de carne. En este caso, como es un kilo de carne, pues ponemos dos. Bueno, a ver, matiz. Ajo en polvo. Yo le pongo el ajo en polvo, os lo explico muchas veces, pero no importa una más, porque a mí el ajo, digamos, normal, me hace daño en el estómago. Poniendo el ajo en polvo, no me pasa. Bueno, si tú quieres ponerle un diente de ajo, por ejemplo, o los que a ti te dé la gana, lo único que tienes que hacer es coger en un mortero los machacas, lo trituras y se lo añades. Ya está. Así de sencillo. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer. Voy a poner el pan ya con la leche para empaparlo un poquito. ¿Vale? Le quitamos la corteza. Así, sin más. No es por nada en particular, es simplemente que necesitamos la miga, porque la miga es más... Bueno, luego se va a quedar más blandita, más disimulada. La corteza siempre se puede quedar un poquito más entera, ¿verdad? Bueno, entonces ahora simplemente es... Lo rompemos así, el pan. Utilizo pan de molde porque es mucho más cómodo. Pero si tienes pan duro en casa, o pan duro, pan del día anterior, coges la miga, se la pones y ya está. Con eso se lo solucionas. Bueno, y ahora ponemos la leche. ¿Cuánta leche? Bueno, pues la necesaria para que el pan se quede bien mojadito. Normalmente, esto con unos 100 mililitros, más o menos, yo creo que le da. Vamos a empapar bien. Y bueno, no pasa nada. Si luego esta leche ahí no nos va a hacer nada malo. Nada malo. Ese es el matiz. La leche siempre va a aportar que las albóndigas estén más jugositas por dentro. La cantidad de perejil, pues es un poco al gusto. El poner un poquito más, un poquito menos, no creo yo que afecte en gran medida a las albóndigas. Lo amoñuñamos y ahora ya directamente lo picamos. A ver, lo interesante es picarlo más o menos bien a la primera. El perejil ahora, recién cortadito, es cuando tiene todo, todo su aroma aquí presente. Vamos a darle un toquecito de romero. Toquecito, ¿eh? Sutil. Ahí está. No hace falta más. Un toquecito sutil. Y ahora pimienta al gusto. Si te gusta, si no te gusta, pues ni se la pones. Pero bueno, la pimienta no le viene mal. Ahí estamos. Y ahora ya pues es mezclar, mezclar y mezclar. Me pongo un guantecito. Uno. Porque con esta mano no voy a mezclar. Porque, ¡eh! La sal. ¿Por qué he utilizado una sola mano? Porque si se me ha olvidado y tengo que hacer algo como ahora, coger el tarro de la sal. Así, dos. Dos buenos pizcos de sal. Si tengo que coger algo, siempre tengo una mano limpia. ¿Vale? En este caso, no creo que me falte nada, pero es una buena medida utilizar siempre una sola mano. Bueno, pues ahora me voy a quedar aquí amasando la carne, mezclándola bien. Cinco minutitos. No cuesta más, ¿eh? Y cuando la tenga, pues bueno, ya veréis cómo la tapo y la metemos a la nevera. Porque, insisto, esto tiene que estar reposando como una horita. ¿Veis cómo os he dicho yo que si se nos olvida algo? Pues, en esta ocasión, aquí está lo que se nos ha olvidado. Que siempre, siempre, siempre se olvida alguna cosa. ¿No tienes esa impresión? Bueno, pues aquí me quedo amasando y cuando lo tenga, aquí estaré. Y ahora, con el film este de plástico, lo tapamos, sin más. lo metemos a la nevera con mucho cuidadito. Quiero decir, con mucho cuidadito de que el papel, este film plástico, esté en su sitio. ¿Por qué? Porque es interesante que no salga nada de olor de esto a la nevera. Porque, aunque parezca una tontería, la nevera y las cosas que en la nevera absorben sabores. Nuestro patrocinador, unidad, tiene un pisto sofrito de verduras fantástico y, ya sabéis, el problema que tiene todo el mundo o casi todo el mundo con sus niños. Que no quieren comer verduras. Y que cuando ven un tropezón ahí en la salsa de tomate dicen, que no me gusta, que no me gusta. Pues, yo os voy a enseñar el truco para que coman verduras y no se enteren y ya está. Entonces, este sofrito lleva berenjena, lleva lo que es tomate, lleva, seguro que calabacín. Digo seguro porque no lo he leído, la verdad. A ver. Ingredientes. Tomate, hortalizas, en propósito de variables, cebolla, pimiento, calabacín y berenjena, aceite de oliva virgen extra, azúcar y sal. Bueno, pues, lo que hacemos es triturar esta salsa. Va a parecer salsa de tomate y a los niños les va a parecer fantástica. Y así nos quedamos todos a gusto. No hay que hacer más que una cosa, pringarlas en harina. Las pringamos un poquito en harina, le damos la formita y ya está. Sacudimos bien para que se le caiga, pues si tiene un exceso de harina, que se le caiga. Bueno, y ahora lo que hay que hacer es dejarlas ahí reposando hasta que la carne absorba la mayor parte de la harina. Bueno, lo primero tengo que decir que vamos a poner un poquito de agua a la salsa porque, claro, esta salsa está muy espesita y ahora tenemos que cocer las albóndigas aquí unos 30 minutos aproximadamente. Entonces, este agua se reducirá, no os preocupéis. Aún así, fijaros, con el agua que he echado, fijaros lo densa que está la salsa todavía. Es que, en fin, en Ida hacen las salsas contundentes. Bueno, pues con bien de producto, como debe ser. Vale, yo voy a echar un poquito más. Así. A ver, esto en el tiempo que va a estar cocinándose las albóndigas, el agüita se va a evaporar, no me preocupa. Un poquito de sal para tener una salsa con sabor. Y ahora ya no hace falta nada. Bueno, si os fijáis, las primeras ya han absorbido la mayor parte de la harina. Estas, veis que según van, según he ido haciendo, pues tienen más harina todavía. Pero bueno, esto no os preocupéis que más o menos está como debe estar. Venga. Vamos poniendo albóndigas y me decís ¿por qué pones una sartén tan grande? Pues porque esto de la inducción es un... en fin, una puñeta. Porque no voy a decir. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que las sartenes que son más estrechas de fondo tengo que ponerlas aquí y me resulta muy incómodo trabajar ahí. Entonces, bueno, pues me lo pongo aquí en esta más grande y ¿qué vamos a hacer? lo ideal es una más pequeña con menos aceite porque al final este aceite se tira en el 99,9% de los casos. Y que yo creo que las tengo, las tengo ya. Ya se nota que están duritas por fuera al cogerlas. Y nada, oye, pues yo creo que voy a ser bastante feliz comiendo, ¿eh? Estas albóndigas prometen. Luego ya veremos cómo hacemos el huevo a última hora porque el huevo eso sí tiene que estar recién hecho. Para comerlo recién hechito. Eso es innegociable, ¿eh? Bien, a ver. A ver si me lo puedo coger así. Sí, sí. A ver, no se me deforma mucho porque me fastidia cogerlas con la mano. se me queda ahí la carne pegada en la mano. ¿Veis cómo deja de freír rápidamente? Que pierde temperatura el aceite. Se nota, se nota. Algo digo yo que mermarán, ¿eh? Bueno. Esto ahora 30 minutos. Lo voy a tapar. Le voy a bajar un poquito el fuego. Un poquito. Lo tengo al 4,5 sobre 9. Y si veo que le bajo ya te digo yo que lo voy a bajar al 4. Porque veo que hace mucho plop, plop y cuando está tapadita la cazuela siempre, siempre, siempre necesitamos menos calor. Esto yo las retiro ya, le quito ya del fuego porque esto luego cuando las caliente para comer esto, lógicamente yo cuando estoy grabando hay cosas que hago al instante y hay cosas que hago pues como esta de punto de mañana y luego a las horas no lo comemos. Pues simplemente con el calorcito de calentarlas ya se quedan en su punto perfecto si es que no lo están. Porque yo creo que esto está, el aroma que tiene es espectacular. Bueno, en cualquier caso luego haremos los huevos y montaremos un platito. ¿Te parece? Film plástico, tal cual. Plato hondo. Al principio lo puse en este pero me costaba más meter el plástico que otra cosa así que un poquito de aceite ya lo recojo que no necesito más. Ponemos el huevo a su sitio. Y ahora ya cogemos y cerramos procurando que estos bordes que vemos que ya ahí se termina el plástico pues cerrarlo lo mejor posible. Bueno. Ahora la cuestión está cuánto tiempo lo dejamos. Hay gente que lo deja tres hay gente que lo deja cuatro minutos. En tres minutos la verdad es que la clara se queda como muy muy pues eso. Bueno, aquí tengo los cuatro que voy a hacer y aquí los tengo. La clara se queda como muy un poco hecha. A mí personalmente me gusta más con cuatro pero tú en tu casa si quieres tres tres yo cuatro. Así lo vamos a hacer. A ver. Voy a acercar aquí. Agua hirviendo no hace falta que le ponga sal ni nada. Mira, al huevo le podríamos haber echado una pizquita de sal. Pues cogemos el reloj cinco minutos y ahora le quito uno. Cuatro minutos en cuatro minutos lo saco y os los presento. Porque es que, claro, igual la cuestión de los cuatro minutos es para huevos gordos y estos son ñarrías. sabéis la cuestión a ver, la cuestión es que cuando cuando tú cuando llega el verano a mí no me gusta coger huevos gordos. Voy a cortar así y a tomar por saco. Yo estaba intentando salvar la goma y no sé por qué. A ver. Oye, no, 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 no. La yemita va a estar va a estar en su punto. Lo que no sé yo muy bien es cómo voy a sacar el huevo de ahí sin que se me rompa mucho. A ver. El echarle el aceite ahora habréis entendido el por qué era. A ver, Javier. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ha quedado... Hombre, los tres minutos hubiera sido mejor, ¿eh? No se hubiera hecho tanto la clara que se me ha hecho un poco de más pero la yema yo creo que se ha quedado en su punto. Bueno, está bien aprender, ¿eh? Como dentro de poco os voy a hacer una receta que va a llevar este mismo tipo de huevos pues como ya me será historia pues eso, ¿no? A ver. A ver. Ahí lo tenemos. Oye, yo estoy contento. ¿Eh? Ahí tenemos... A ver, esto... Ahora se coge el cuchillo, se le corta ahí, se le cae toda la yema y queda precioso. Pero eso lo guardo para la foto. Ahora sacaremos foto con el huevo así y luego romperemos la yema para que se caiga la yema encima de las arbóndigas. ¿Qué queréis que os diga? Que tan complicado no es de hacer en casa así que os animo a hacerlo y disfrutar de estos pequeños placeres que es hacer, darle este detalle final a los platos. Hasta siempre.